Eduardo Capetillo confiesa que quiere a Lucerito Mijares como su nuera. Lucerito Mijares ha dado bastante de que hablar, sobre todo tras el mago y su incursión al reality show Juego de Voces, dando momentos realmente asombrosos, llenos de talento, drama y emociones. Sino que en medio de todo esto nacería también su shippeo, con el hijo del extinbiriche Eduardo Capetillo, Eduardo Capetillo Gaitá, mejor conocido como Lalo Capetillo, dando momentos entre familia que sin duda no se borrarán por un largo tiempo, como aquella ocasión que le dijeron que Eduardo Capetillo papá y el hijo olían realmente bien, esto dicho por Angélica Vale, siendo ahora que el propio extinbiriche fue cuestionado acerca de varias cosas respecto con su hijo y directamente asociadas con la hija de Mijares, el soldado del amor. Sino que ante los cuestionamientos si le gustaría que la hija de él fuera su nuera, respondió, que no somos metiches para nada, dando a entender que respetan las elecciones de sus hijos, le damos libertad absoluta para los hijos e hijas, remarcó bajo sus palabras, haciendo reír a los reporteros tras mencionar, luego creen que yo soy así como el ogro celoso, no para nada, le damos tanto a Bibi y yo libertad absoluta, no nos metemos en nada, yo te puedo decir que lo que yo vi, Eduardo, mi hijo y Lucerito fue una amistad entrañable. Y la verdad es que es un amor bonito, de cuates. Ante esto su esposa que se encontraba al lado, la cantante Bibi Gaitán, con una sonrisa que decía más que mil palabras, agregó, Claro, ojalá, este, quien no quisiera a una nuera tan hermosa, divertida. Mencionando poco después el ex Timbiriche, No obstante cuando un reportero le dijo, ahora que su hijo declaró que ya está soltero, que rompió con su ex novia, el cantante tal parece que no estaba enterado, todo por su primera reacción, pues preguntó a cuál de ellos, refiriéndose directamente a su hijo, mencionando, por lo cual los dos se soltaron a reír, agregando a la actriz, Mira, yo no puedo hablar de ese tema.